Esta hermosa iglesia se encuentra en los terrenos de la ex hacienda de Pozo del Carmen, aquí en el municipio de Armadillo de los Infante. Hacienda que perteneció a la orden de los Caramelitas Descalzos durante la época colonial. Y justamente aquí nace una leyenda de un túnel que llega hasta el Templo del Carmen en la capital potosina. Señor Dolores, ¿cómo está? Bien, gracias, bien. ¿Qué dice? No, aquí estamos. Oiga, cuénteme, esa leyenda tan popular que dice que hay un túnel, ¿usted sabe algo de ella? Según la historia que es túnel, llega hasta San Luis, las Carmelitas, las Carmelitas, pero aquí están en iglesia. ¿Me lleva a conocerlo? Vamos a ver. Vamos a verlo. Prácticamente ya estamos aquí abajo en el túnel, aproximadamente, ¿cuánto tendrá de altura, señor? Dos, cincuenta, más o menos, dos y medio metros, dos meses y medio. Y, por ejemplo, en esta parte nos encontramos con, pues, dos túneles. ¿Este hacia dónde va? A la iglesia, abajo de la iglesia. Ok. Sí. ¿Y este? Este va a San Luis, creo, según dicen que va a San Luis. Está más profundo, ¿verdad? Sí, va hasta la iglesia, los Carmelitas en San Luis. Sí, en ese punto, pues, ya se siente el cansancio, ya estamos algo agotados, pero nos encontramos con esta banquita, señor. Sí, está aquí para descansar un ratito, para seguir adelante. Apenas, ¿no? Y a mitad de camino. Sí, a mitad de camino, sí. Porque todavía el túnel se ve que continúa para allá. No, el toba, el toba sigue para adelante. De verdad, está muy profundo, ¿verdad? A ver, Dios, ¿hasta dónde llegará? Pues, yo nunca, jamás me había metido aquí hasta hoy. Que soy de aquí, o así no. Bueno, te comento a la gente de tiempo, la que ya está más viejita, dice que aquí estábamos de por todos los padres Carmelitas, debajo de la iglesia, porque ahí están todas sus tumbas. No están tapados con recuerdos, no se pueden levantar, destapar. Y si tiene más de 300 años, pues es que sí tenía mucha sabiduría. Imagínese. Sí. ¿Se atrevería recorrerlo hasta el final? Si lo limpian un día, tal vez sí, a lo mejor sí. Pero a lo mejor está muy lejos, porque dicen que está hasta San Luis, y no puedo combinar mucho. Exactamente, si no, si se aventaba. No, tal vez sí. Gracias, muy amable.